El gobierno de la Habana anunció un paquete de nuevas medidas migratorias encaminadas a beneficiar a los emigrados de la isla residentes en el exterior. Martín Noticias recogió opiniones sobre el tema en el oriente de Cuba. Martín Noticias recogió opiniones sobre el tema en el oriente de Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano viola las normas y leyes que ellos imponen y niegan la salida del país a personas sin que existan motivos legales. Entre los casos recientes, se encuentra Niober García Founier, relator de derechos humanos que se le ha negado la salida en varias ocasiones. Otra violación reciente de las leyes cubanas es la de no permitir la entrada al país a Ofelia Acevedo, viuda de Oswaldo Payá, quien no está sujeta a ninguna restricción legal por proceso judicial en la isla que no le permita entrar legalmente. Entrar y salir del país sin pedir permiso es un derecho y no una forma de reprimir a quienes se oponen al gobierno. Las entidades encargadas de velar por la ley nunca dan explicaciones ni respuestas sobre estas violaciones. Antes de la guerra blanco para Martín Noticias.